Primer joven pareja sentenciada, su pasión los llevará a la cima, ellos son Brigitte Bozzo y Luján. A ver queridos amigos, ustedes tenían 21 puntos y estaban salvados, ¿qué sienten de que los nominaron? Pues yo creo que nos ven como competencia y eso siempre es bueno, y estamos acá para aprender a bailar mejor, para ganarnos el cañón del público y esta es una oportunidad para que nos conozcan más. Exactamente, es lo que yo también pienso, muy aquí. Siento que lo más importante en este mundo es tener la protección de Dios, siempre por sobre todas las cosas, pero obviamente como dice Luján, la competencia está muy fuerte y ya se veía venir, pero bueno, a darlo todo porque no tuvimos mucho tiempo. Eso, adelante, vamos con los ensayos de una vez. Ya empezó la segunda coreografía, me fascina, me fascina porque viene de la obra de Lujita. Yo dije, uy, mamá mía, mamá mía. Y la verdad cuando me puso en la canción, para mí fue algo muy especial. Tocó Pulebu. Guau. Vamos sabiendo cada quien dónde flaquea el otro para apoyar. Nos llamamos Tim Lujit. Ya de ahí tuve un percance. Se me abrió una cicatriz de cirugía que tenía. No te agarres con la mano. Me dijo mi enfermera que era normal. Me abrió un poquito la herida y no sé qué hacía. No tengo que ir al doctor, gracias a Dios, solo me tengo que poner una cura y estar apretada. Suponemos que hoy tuviste como un tema fuerte con un ex, estivemos llorando. No sacas a la luz todo lo que no puedes sacar a la luz. ¿Por qué? Yo no soy así. Para darle caso omiso a las cosas que dice la gente, la gente no sabe. Los comentarios son los que me pegan mucho. Siento que la polémica y esto me afecta todavía y soy una persona bastante, bastante sensible. Yo no le hago mayor a nadie. Yo tengo mi vida en privada. Yo no tengo que hacer mi vida pública. Los de pareja se quedan en privada y le deseo lo mejor a esa persona y lo quiero, lo adoro. Y no importa lo que piense esa persona, yo me quedo reservada mejor. Ay, Brigitte, bueno, te voy a invitar a tomar un cafecito, mi niña. Vas a ver. ¡Brigitte y Luja! Venga, chicos, a brillar. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. Fule a buон. Take it now and be back. Now it's all we get. Nothing promise, no regrets. Fule a buon. Aino be aừng ascida. You know what to do. focused yourself. Fule a buon. Fule a buon. ¡Brigitte y Luja sacando la casta! Los sentenció directamente otra pareja Cuando ellos tenían el primer lugar En primer lugar estaban Estábamos muy agobiados con el cinturón Vámonos con Roberto Mizuko, maestro Del otro día, ahora ha habido un gran avance Me gustó porque estaban haciendo exactamente los pasos de disco Muy bien, con mucho carisma Y qué quiere más que te diga Se ven guapísimos los dos ¡Felicidades! Maestro, también maestro, Lati Soy tu maestro, Miguelito Muchachos, me queda claro que La sentencia fue por estrategia Sientanse orgullosos de que los están viendo como un rival fuerte Hay dos cosas Por un lado, pues es más presión, más trabajo para ustedes Pero por otro lado, más exposición ante el público Entonces eso quiere decir que los van a seguir viendo Y los van a seguir disfrutando tanto Como también nosotros los estamos disfrutando ustedes Déjame le hago una pregunta ¿Molestos? Tristes No nos esperamos Es una pareja que queremos mucho Y es difícil no tomar las cosas personales Cuando estás dejando el alma en un lugar Y tienes los sentimientos a flor de piel Estoy un poquito con los sentimientos encontrados ¡No, Miguelito! ¿Eso qué es? Está bien Veanlo, muchachos, como una oportunidad más Más exposición Más gozo Más experiencia Y no quiero echar a perder este número Pero quiero decirles que el primer número que interpretaron Les salió mejor que este Entonces, no bajen la guardia Échenle muchas ganas Y concentrados en el concurso de baile Brigitte, ¿estás enojada o triste? No, estoy con muchos sentimientos encontrados ¿La buena consentimiento se llama? Porque te sentenciaron Por lo que vimos en el video ¿Se te juntó todo? Se me juntó todo Y creo que tuvimos un poco menos de tiempo que la vez Que el baile pasado Se notó Y también lo que acabamos de ver ¿También qué, perdóname? Lo que acabamos de ver Bueno, lo que acabamos de ver Tú y yo vamos a tener una platiquita Te voy a invitar a un cafecito Porque No sé en qué situación estés pasando Pero se alcancé a escuchar Que te dolia mucho lo que la gente decía de ti Y créeme, mam Que los años Te van a ir dando esa fuerza y esa experiencia Y entre más hablen de ti Quiere decir Que estás saliendo Adelante, Mike Eres exitosa Y desgraciadamente A veces el éxito La gente pues no lo perdona Exacto Así que, mam Hay una frase muy buena que quiero que pongas Que siempre la leo Y me da como Esta parte Pues sí, hay muchas cosas que te pueden dar fortaleza El cariño de la gente que realmente te conoce Que realmente sabe quién eres Y por ahí leía que decían Que los perros Siempre le van a ladrar a la luna Pero nunca podrán alcanzarla Así que, mamacita Usted, mire Vámonos para adelante Aquí estás en las estrellas Dando el alma Con un gran compañero La gente apoyándote Y a la gente Sabes que es lo más importante de todo La gente que te apoya La gente que te quiere A esa gente Por más mentiras que le digan Es la gente que siempre va a estar ahí Apoyándote Así que, mi niña Usted vengase para acá, mi reina Aquí te queremos Maestra Emma Brigitte No pierdan el tiempo Creo que es una perdedera de tiempo ir para atrás Entre que si se sintieron Que lloran Que si les salió Que no tuvieron tiempo Aprovechen el tiempo Agradezcan que tienen tiempo Para preparar las cosas Que tienen dos piernas Dos brazos Y que bueno Tienen más cosas Que pueden hacer Lo que ustedes quieren Tienen sobre todo Una gran juventud Entonces Aprovechenlo Cuida mucho Cuando bailes Luja Lo que tiene uno que ver Es toda su ropa Porque si se cae Ya pareces como De la escuela Conchis ¿Sí? O sea Se ve chafa Y tienes que tener Ese profesionalismo Y cuidado De que no se caiga Nada de tu ropa Que es parte De tu expresión Y de tu baile ¿Sí? Y este Brigitte ya de veras Deja de llorar Que no pasa nada O sea Si quieres echarle más drama Pues órale ¿No? Pero Sí me gustaría mucho Que Que mejoraran Tienen todo Para poder mejorar ¿Sí? Su Su bailea de hoy Como que Luja bailas muy interior Hacia ti Nada más Para ti De pronto Y de pronto Pues la tienes que tomar en cuenta ¿Sí? Este Pero Trabajen más junto Como pareja Albertano Brigitte y Luja Si los sentenciaron Fue porque están dando competencia Y porque Son un peligro Porque entonces Ahora la gente Los está viendo Y se va a encariñar Más con ustedes Así que no les importe Que los hayan sentenciado Porque Es mejor bailar Que no bailar Por otro lado Déjame decirte Que los vi muy bonitos Muy Coincido con el maestro Se ven muy guapos los dos Hacen una pareja bien bonita Y estaban muy burbujeantes Muy chispeantes Traían toda la actitud Un consejo Si se te cae una prenda de ropa Busca el momento Para patearla Porque se volvió un peligro De repente Se te enredó el cinturón En el pie Y eso podría haber causado Una desgracia Que te cayeras O algo Que se cayera tu compañera Entonces por eso Hay que ensayar antes Con el vestuario Siempre ensaya con el vestuario Un poquito Para que no te pase eso Y si te llega a pasar Dale un patín carnal Órale Vámonos Para que se salga Si están ensayando Con vestuario Vamos a pegarle A ese cinturón Que se cayó Maldito cinturón Ahora sí Vamos con la calificación Maestro Mitsuko Siete Platín La primera presentación Les puse ocho Esta no fue como la primera Siete Maestra Ema Seis Bien Deporte La maestra Ema Albertano Jolanda Bien severos Esta temporada Verdad Yo les voy a dar un ocho Bien Bien Veintiocho puntos Se suman A esos veintiún puntos Que ya tenían Ok Los sumamos Vamos